Música Mucho lloré por ti, me lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te maté a ti Mucho lloré por ti, me lloré de tristeza, desde que me dejaste Mucho lloré por ti, y te he extrañado, desde que te maté a ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ya te arrepentiste, quieres regresar conmigo y yo ya no te quiero Ya te arrepentiste y me vienes buscando, yo ya me olvidé de ti Ahora tú ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de esconder mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vas a buscarme Ahora tú ya me buscas, a cada rato me llamas, no dejas de esconder mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia, ya no vas a buscarme Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando, seguimos gozando Y ahora les aplauso para el investigado que se escuche